A la ESO, a la ESO yo voy, en cada camino la encuentro, lo que busco está ahí, me gusta por su energía, lo que quiero sentir, por su sombra, a la ESO, su energía está ahí, a la ESO, a la ESO yo voy. Tenemos el mejor servicio de día y de noche, porque somos los mejores, somos ESO Marga. A la ESO, a la ESO yo voy, eso es energía. Saesa, una empresa comprometida con el progreso del sur. Saesa invierte en tecnología, capacita su personal, mejora sus servicios. Porque trabaja día y noche, por mejorar las condiciones de vida de más de 150.000 hogares. Saesa es, la luz del sur. En el plano educacional le vamos a contar que el secretario regional ministerial de Educación, Pascual Dazzarola, informó que la Comisión de Educación del Senado aprobó ya el proyecto de ley sobre el mejoramiento especial de las remuneraciones de los profesores. Buenas noches, Ronald, y muchas gracias. De esta forma, estamos poniendo fin a la presente edición de Panorama Informativo. La próxima edición, este día miércoles 25 de noviembre, 21 a 30 horas como es habitual, los invitamos a estar juntos nosotros para informarse acerca de lo que ocurre en la comuna y en la provincia. Muy buenas noches. Saesa, una empresa comprometida con el progreso del sur. Saesa invierte en tecnología, capacita su personal, mejora sus servicios. Porque trabaja día y noche por mejorar las condiciones de vida de más de 150.000 hogares. Saesa es, la luz del sur. Saesa es, la luz del sur. Saesa es, la luz del sur. Eso es energía. BPO Presento Panorama Informativo Informativo. 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 El hospital de la seguridad está preparado para ofrecer toda la tecnología que junto a unidades de apoyo permiten solucionar sus problemas de salud. Servicio de urgencia adultos las 24 horas del día y centro médico de atención integral laboratorio. Además cuenta con una nueva tecnología al servicio del sur. Resonancia magnética. Que proporciona información valiosa para determinar el estado de una enfermedad o lesión. El primero en el sur de Chile. Hospital de la seguridad. Su saludo en manos seguras. Radiotaxis. Tour. Y reintercar de muerte. Atención las 24 horas. Traslado a UTIs. Aeropuerto. Viajes de turismo. Tour en minibus por equipo. Encargos. Carreras a supermercados y farmacias. Bemol. Tiene un servicio especial para mamitas embarazadas. A punto de dar a luz. Trasladándolas. Gratis a maternidad. Llamenos al teléfono 23-62-46. Desde la luz. Trasladando a todos los días. Trasladando a todos. Un saludo. Trove de paz. ¡Gracias! Porque día a día las necesidades de protección laboral aumentan, la Mutual de Seguridad crece y sigue apoyando y orientando a la empresa con visión de futuro, equipando su nuevo centro de atención aquí en Osorno con tecnología de última generación para satisfacer al trabajador con una atención oportuna. Porque queremos seguir trabajando por un Chile mejor. Mutual de Seguridad crece para usted. El centro de la tierra brota toda una fuente de salud y belleza en Aguascalientes, para que usted descubra la maravillosa vegetación del sur y disfrute de sus aguas termales en el Parque Nacional Puyegüe. Venga al Complejo Turístico de Aguascalientes, Santuario de la Naturaleza y además disfrute de una excelente gastronomía. Reserva Salfonofax, 64 23 69 88 Osorno. Nos preocupamos que nuestro personal esté en condiciones óptimas. ¿Cómo que hace? Para que usted reciba el mejor servicio. ¡Perfecto! ICTG Computación, ICTG Service. Tecnológico de la Universidad de Los Lagos, ofrece para 1999 las siguientes carreras. Técnico en Administración de Empresas, Asistente de Laboratorio, Comercialización y Ventas, Técnico en Recursos Marinos, Comunicaciones, Construcción, Contabilidad y Finanzas, Técnico en Industria Alimentaria, Informática, Mantensión Electromecánica, Asistente en Educación Parvularia. En Osorno, Puerto Montt, Castro y Coyhaique formamos técnicos para el futuro. Tecnológico de la Universidad de Los Lagos. Tenemos el mejor servicio de día y de noche, porque somos los mejores. Somos AESO Market. A la ESO, a la ESO y yo no. ESO es energía. SAESA, una empresa comprometida con el progreso del sur. SAESA invierte en tecnología, capacita su personal. Mejora sus servicios. Porque trabaja día y noche por mejorar las condiciones de vida de más de 150.000 hogares. SAESA es la luz del sur. SAESA. Dame Facebook. солi. Presenta. Panorama Informativo. ¿Cómo les va? Como es habitual en este horario, le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Panorama Informativo que se emite a través de las señales 3 y 29 de la televisión por cable aquí en Osorno. En este día, miércoles 25 de noviembre, en donde la noticia ha estado centrada en el viejo continente, específicamente en Inglaterra, respecto de la situación del senador Augusto Pinochet. Vamos de inmediato a iniciar la revisión del material periodístico preparado para la presente edición. Por mayoría, la Cámara de los Lores en Inglaterra decidió no reconocer la inmunidad al senador vitalicio chileno Augusto Pinochet. Esto significa que continuará bajo arresto, por lo que España iniciará las gestiones para solicitar la extradición del excomandante en jefe al país hispánico. A cegar al criador. En serio, eso sí fue. Fue una planta increíble. Oye, pero tómate esta pasita. No, si todavía me queda. Bueno, pero como tiene que estar... Esa es la hora, me tengo que ir. Un millón de gracias. Exquisito tu té. De nada, Gaya. Qué rico que viniste. No, gracias por la invitación. Oye, pero dame tu teléfono que no lo tengo, Gervé. Sí, pues obvio. Te paso el lápiz. ¿Para qué? Lo saco con la mano. Chao, gracias. Todos quieren tener el super teléfono 2000 de CTC. Todos los servicios que esperaba de un teléfono al alcance de su mano. Super teléfono 2000 de CTC. Un mundo de soluciones para estar siempre comunicado. CTC, lo más importante es usted. De Tecnológico de la Universidad de Los Lagos, ofrece para 1999 las siguientes carreras. Técnico en Administración de Empresa. Asistente de Laboratorio. Comercialización y Venta. Técnico en Recursos Marinos. Comunicación. Construcción. Contabilidad y Finanzas. Técnico en Industria Alimentaria. Informática. Mantensión Electromecánica. Asistente en Educación Barbulacia. En Osorno, Puerto Montt, Castro y Coyhaique, formamos técnicos para el futuro. Tecnológico de la Universidad de Los Lagos. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en vídeo. Adiós. 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 Adiós.